Aunque soy como soy El precio de la paz, tan cerca de ti Aunque tenga de todo, vida por lo que eres Recuerdo de ayer, cuando no te hice nada Desde el día que llegaste, te reconocí De mi nobleza, de mi corazón Hoy te lo tengo todo, ¿qué quieres de mí? Te regalo mi fama, te entrego mi amor Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mi alegría Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía Pueden venir mi tiluvio, en todo mi alma como el sol Pueden venir mi tiluvio, en todo mi alma como el sol Te regalo mi canto, mi risa y mis alegrías Te regalo mi triunfo, mi alma y la vida mía ¡Pueden venir mi tiluvia! ¡Hombre! ¡Pueden venir mi tiluvia! ¡Hombre! 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 Tienes que meter la lista El alambre te ha quitado el brazo de un poquito de que siempre ¡Jajaja! 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 ¡Jaja! ¡Jajaja! 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 La nobleza del hombre es un alma feliz El escudo más noble que la humanidad La grandeza, la fama, no viven en mí Porque así como llegan, así niños se van Música Tú, mi amor ¡Jajaja! ¡Muida! ¡ sangatатель terms! Te regalo mi canto, mi risa y mi alegría Te regalo mi canto, mi alma y la vida mía Te regalo mi canto, mi risa y mi alegría Te regalo mi triunfo, mi alma Te regalo mi canto, mi alma y la vida mía